TELERADIO AMÉRICA 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 Nos traiga temas de interés Que a lo mejor nosotros No los hemos tocado Pero nosotros nos debemos a ustedes Que son los que nos siguen cada día Como un toque de queda Toda la programación de Teleradio Américo pero específicamente una, dos, tres de la tarde. Así es. Bueno, cuando hablábamos ayer, ya que estábamos en el set, cuando ya estaba el caso de la decisión de enviar a juicio de fondo a Alexis Medina y a Carmen Magalis Medina, los hermanos Medina, pero también nada más no son ellos. Hay gente que negoció, largo entendido, lo voy a buscar aquí porque hay una infografía aquí sobre todo el caso de este caso antipulpo que envuelve, señores, más de 5 mil millones, más de 5 mil millones. Este caso que, sin lugar a dudas, entre otros casos más, pues han acaparado la atención de toda la sociedad dominicana por lo que eso implica y de la forma que el Ministerio Público ha enfrentado este caso. Digo la forma porque, recuérdense que una vez llegó el presidente Abinader al manejo de la cosa pública, pues escuchó ese clamor nacional de que se nombrara ahí a una persona que no tenga ninguna ligazón política, que no pertenezca ni esté ligada a ninguna de las parcelas políticas ni intereses políticos. Y ahí se balotearon muchos nombres, pero los que más salieron a flote fue el de Jenny Berenice, doña Miriam Germán y también Ricardo Nieves, nuestro amigo Ricardo Nieves, que ha demostrado también ser una persona que goza de ese arraigo popular por las posiciones que ha tomado. Ojalá se le tome en cuenta, ahora que está ya en el tapete el Ministerio de Justicia, ojalá que puede aportar muchas cosas de ahí. Yo lo quería para la Defensoría del Pueblo también. Así que ya ustedes saben, entonces, en el caso Antipulpo, que está ahora mismo ya, 21 personas, 21 personas son los imputados que van a juicio de fondo, condenados dos, con prisión ya suspendida, porque el código establece que, por ejemplo, el caso de lo coercitivo, la medida de coerción que se le ha aplicado a esta, en el caso de Francisco Pagán y otros más, y dos más, son los que han sido condenados ya con penas suspendidas. ¿Qué es lo que ha pasado? Y qué bueno, qué bueno, no porque estas dos personas, con cierta, con mucha cercanía a la administración pasada, porque nada más y nada menos, son hermanos del expresidente Danilo Medina, quien estuvo al manejo de la cosa pública ocho años corrido. Alexis Medina y Carmen Magalís Medina fueron enviados a juicio de fondo. Y cuando Camacho, que inmediatamente se dio a conocer la decisión de que ya iban a juicio de fondo estas dos personas, él reaccionó contento, no es para menos, mucho trabajo, voluminosos expedientes, y que después, una vez se le varió la medida de coerción, mucha gente pensó que la cosa había cambiado y que era una derrota para el Ministerio Público. Recuérdense que yo lo dije aquí, que eso no implicaba una derrota para el Ministerio Público, que hay personas que pueden llevar su caso estando en libertad, ¿verdad? O estando en prisión domiciliaria, porque tienen cierto arraigo económico, solvencia moral, que no, no, fulano no se va a ir, va a enfrentar su caso, no se va a enfermar, y puede el juez encauzar una de estas medidas con relación a unos casos. Lo que pasa es que la gente siempre quiere ver cárcel, y es la más fuerte, que es hasta 18 meses. A veces, cuando se logra, ah, bueno, vamos a darle prisión suspendida, o a mandarlo a la casa, presentación periódica, impedimento de salida, y otras de las medidas coercitivas. La gente empieza, no, ya mira cómo va, se pusieron de acuerdo. Hay gente que cuando se le varió la medida de coerción a los hermanos Medinas y a otros implicados, dijeron, ya hubo una componenda allá. Señores, las cosas han cambiado, ya las cosas no son como antes. No es verdad que porque el presidente, el presidente Danilo Medina, e Hipólito Mejía, expresidente de la República, y destacado dirigente del PRM, sostuviesen un encuentro, ya la gente empezó a rumorar, a decir que las cosas cambiaron, y ya se pusieron de acuerdo, y ya los Medina para la cárcel, y el coronel, el general y la pastora están en prisión domiciliaria. ¿Cuál más se nos queda? Muchos de los casos, ah, el procurador general, el ex procurador general de la República, ya está en casita. Y empezaron un sinnúmero de rumores que, en el fondo, no son ciertos. Porque no es verdad que después que Luis Abinader le ha dado la madurez, el espaldarazo, a ese ministerio público encabezado por doña Miriam Germán, va a decir que, no, ahora lo que pasa es que ya nos pusimos de acuerdo, y vamos a hacer esto y aquello, y el trabajo de ustedes no vale nada. Señores, ni es la práctica, ni el accionar de Luis Abinader, ni el gobierno en sentido general. Ni es la forma de actuar de Miriam Germán y ese ministerio público. Por lo tanto, las cosas cambiaron ya. Eso no es posible. Póngase usted que haya habido una conversación, amén, abierta, entre esos dos exmandatarios con relación a los casos de corrupción que le pican muy cerca al expresidente Danilo Medina. Y Pólito Mejía tiene esa sagacidad o esa mano para llegar a entorpecer y a variar una decisión cuando esos jueces, esos magistrados que están ahí, dedicaron horas, horas, y una serie de documentos que lo llevaron en esos cajones que venden en los supermercados. ¿Verdad? La cantidad de pruebas, tanto física como testimonial, para después salir que no nos pusimos de acuerdo y donde digo, 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 Diego. No, Luis Abinader no se va a prestar a eso. Ni mucho menos Doña Miriam Germán, ni Jenny Berenice, ni Camacho. Por eso, cuando se dé el caso, ya que se envían a juicio de fondo a estas dos personas, hermana del expresidente Danilo Medina y Francisco Pagán y dos personas más que contribuyeron con el Ministerio Público y le fue variada la medida de cohesión y sentenciado, porque ellos tuvieron que declararse culpables, ya sentenciado a prisión en la cárcel y una parte suspendida y devolución de algunos bienes. Se habla que en este caso, el gobierno, el Ministerio Público pudiera llegar a recuperar, en esa parte, en el caso de Francisco Pagán, alrededor de 200 millones de pesos para el Ministerio Público. Eso porque él echó gente hacia el hoyo, como dicen. Macos que había que tirar al agua. Y él lo hizo. Entonces, el Ministerio Público y el juez, pues, dice, bueno, vamos a ver si lo que está diciendo este imputado es demostrable ante un juez. Vamos a ver. Y si lo hizo, entonces, y me imagino que debe ser, porque para un juez variar esta medida y el Ministerio Público no apelarla, entonces significa que hay elementos comprometedores que ciertamente dicen, hay mucha culpabilidad y lo que él dice es verdad. Y por eso ese juez acepta el pedimento del Ministerio Público para decir, sí, lo que dice Pagán aquí es cierto. Mire, esto coincide con esta parte aquí y con esta parte aquí también. Por lo tanto, ahora, ahora que ya esto va a juicio de fondo, ya hay elementos que son comprometedores a simple afirmación. Y yo vi, por ejemplo, a mi amigo Carlos Arcedo, que es abogado de una de las partes, decir que eso se va a caer en el juicio de fondo. Bueno, él no puede decir otra cosa porque él es abogado y es abogado de una parte. Y lo primero que él tiene que hacer para lograr éxito en esa defensa es estar él mismo convencido de lo que está haciendo. Eso es lo que uno hace. Si usted le dice a una mujer que la quiere y no se lo demuestre a usted mismo, ni siquiera con el accionar, pues entonces ella no va a creer eso. No lo va a creer. Entonces, usted tiene que estar lo suficientemente convencido de lo que usted está diciendo para convencer a juez y más a la defensa, a sus defendidos. A sus defendidos. Porque, oiga, el simple hecho de que ese magistrado, el magistrado Timoteo, creo que se llama, por ahí, ¿cómo se llama? Varíe una medida de coerción atendiendo al pedimiento del ministerio público y también lo que esa persona delató. Entonces, y dicen, sí, usted va, usted colaboró con el ministerio público, esto tiene cierta veracidad, por lo tanto, yo acojo lo que me dice el ministerio público y usted es culpable y lo vamos a condenar a cinco años de cárcel, dos de ellas suspendidas, más, más, lo que usted tiene en la medida de coerción. Pagán va a durar menos de dos años. menos de dos años va a durar Francisco Pagán Rodríguez cumpliendo cárcel. También hay que ver las cosas de otra forma. Una persona como Pagán, ya, ¿cuántos años tiene Francisco Pagán Rodríguez? 70, 68, 72 años, por ejemplo, ¿verdad? cualquiera no quiere coger un FAO a esta altura de la vida y más, si usted admite que cometió un dolo, pero también lo que usted dice que cometió, hay otros que se beneficiaron y usted no quiere cargar completamente esa culpabilidad por una persona que está joven y todo el mundo sabe sindicado por qué. Porque yo recuerdo cuando estaba la campaña a todo vapor cómo era el movimiento tornado que es vinculado a esta persona, Alexis Medina, que incluso hay hasta videos de una discoteca que tenía esa persona que después que terminaban las caravanas entonces vamos para el búnker allí a fiestar y hay fuertes revelaciones de las bailarinas que se contrataban para andar en esos jeeps bastante caros porque no son baratos esos jeeps Rubicón y ¿cómo se llama el otro? hay Rubicón que bastante bonitos son ¿verdad? pero son cariñosos y era una caravana de esos jeeps Rubicón llenos de mujeres ya ustedes saben en el techo y dando cintura como se hace en la campaña aquí entonces ahora que este caso ha sido ya enviado a juicio de fondo con personas que han sido ya condenadas y otras 19 imputados que van para allá porque no es verdad que ahora el juez va a decir no en el juicio de fondo no encontramos nada y para qué es la medida cautelar ¿verdad? para qué es la medida de coerción para qué son justamente para los argumentos que le presenta la parte acusatoria en este caso el ministerio público es para que el juez diga si hay elementos suficientes usted va a medida de coerción X o Y y ahí viene todo un proceso hasta la fase preliminar y después al juicio de fondo el juicio de fondo y es que sale todo ahí no hay forma que no que ahora no encontraron nada yo no digo que pueda suceder no digo que pueda suceder porque a nosotros los periodistas lo que nos dan es introducción al derecho y uno por estar en estas líneas pues uno vive recudriñando y chequeando algunas cosas pero la experiencia mía en este caso ya con tantos elementos aparentemente comprometedores porque lo de Pagán que mira lo que dijo el juicio de fondo y ya como van las cosas y una suma señores de 5 mil millones entonces esto no es una pajita de coco como dicen esto no es ir al colmado y comprar un chuflae no es eso aquí hay cosas que van a salir y por eso Camacho está contento como lo dijo ayer es una ganancia para su trabajo y por eso cuando han habido variación de medida de coerción que la gente estima y cree que es una derrota al ministerio público no lo es por eso siempre lo dije es un proceso y la gente bueno a veces el ministerio público no quiere porque puede entender que puede usar un subterfugio legal y lograr salir del país con componendas y a veces le da que pensar eso pero no es así mírenlo ahí Alexis Medina prisión domiciliaria ahora a juicio de fondo que la justicia actúe y hasta ahora lo que ha pasado con este envío de juicio de fondo es que la cosa va y va con fuerza que salga toda la verdad que es lo que aspiramos que haya una verdadera administración de justicia que diga que si es culpable bueno o se demostró en el juicio de fondo mire lo que usted hizo y debe de pagar por ello por eso este tema de estos casos eh operación Catleya eh antipulpo eh cual más eh Bolo 13 son tantos que a veces no podemos pensar si se llevaran a cabo entonces está ahí usted tiene que andar por la vida derecho y más después que usted está en entrada edad para no coger estos favos eso fue lo que pensó Pagán señores a mi edad yo no voy a coger yo hice esto aquello lo otro hasta si todo a una persona de mucha influencia en el país de que llevo este dinero para que lo llevo bueno lo dio yo lo tomé y tomé una parte y otra parte de lo de al partido para que ustedes vean como son las cosas que salga a flote toda la verdad sobre este espinoso caso antipulpo nos vamos a una pausa señores no sin antes decirles que Aguadiva es la que consumimos aquí en Soberanía Popular también en Teleradio América Aguadiva está en Santiago para las 14 provincias del Cibao con el hecho 09241 1177 esa misma Aguadiva es Hielo Diva para todos los eventos sociales Aguadiva calidad incomparable nos vemos aquí en breve en Soberanía Popular en Soberanía Popular